Música Nosotros en esta tarde hemos venido a hacer una pequeña reunión aquí con el presidente de los desalojados, desamparados de los saltices Pero directamente queremos dirigirnos al presidente de la república y a las máximas autoridades que están a cargo para representar el país Los últimos pasos a seguir porque el presidente dio la orden de pago, la orden de pago lo antes posible al senador y al gobernador de la provincia Los cuales hemos tratado de comunicarnos con ellos o con algunos de ellos, incluso no nos cogen la llamada A este punto nos dijo cuando vino aquí con la comisión el senador que nos reunimos con él en la fundación Campo Verde Él dijo que si nosotros no comíamos pollo lo más probable era que comiéramos puerco con ese pago, lo cual el pago se ha devanecido Sí, díganos, ¿qué tienen que decir? Bueno, que ya desde el 92 para acá, ya está bueno que nos paguen Yo diría, nos estamos poniendo viejos, estamos viejos y la esperanza dicen que mantienen Pero la esperanza mueren los animales que se la comen y nosotros no estamos muriendo porque ya no comimos la esperanza Le pregunten a los Francisco de los Santos si los desalojados, los desamparados de Sánchez Están desde el año 1992 desalojados o no y se les debe ese desalojo Porque es un grupo desconocido como desalojados de los Haitíse Que no es un grupo que está inventando Gracias por ver el video ¡Gracias!